¿Es cierto lo que nos dicen los medios de comunicación, impulsados por comentarios de astrónomos, que ya no somos del signo zodiacal que creíamos ser? Es incompleto lo que nos dicen los medios de comunicación, pues somos del signo que pensamos, que hemos leído y que nos han dicho que somos, pero también somos del signo anterior como nos indican los astrónomos. Esta duplicidad de signo es el resultado del actual movimiento de la Tierra conocido como percepción de los equinoccios. Por lo tanto, los piscianos son ahora también del signo precedente, acuario. Acuario recibe influencia de Capricornio, Capricornio de Sagitario, Sagitario de Escorpio, etc. No tenemos por qué confundirnos o angustiarnos toda vez que es algo maravilloso, pues le permite a la persona de un signo tener más oportunidades en sus vidas, las mismas que provienen del signo anterior. La cosmobiología es una ciencia interminable en su aprendizaje. Envíame tu pregunta, y si mi entendimiento me lo permite, te enviaré la respuesta por este medio.